Otra vez, su hermano José Luis Cortés Y esta la base es para la gente de Juego Si, 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 si Estamos bendecidos, estamos en victoria 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 Si tu boca me está quemando Si tu boca me está quemando Si tu boca me está quemando Siento, siento el fuego Ya llego, ya llego, el piso santo ya llego Y nos enteramos en la mano, nos enteramos en la mano, nos enteramos en la mano, nos enteramos en la mano Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús El brinquito de la victoria Y si viento el fuego Y si viento el fuego De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies ¡Aquí tu pueblo está quemando! ¡Aquí tu pueblo está quemando! ¡Ahí está el poder, ahí está el poder! ¡Ahí está el poder, ahí está! ¡Dírale libertad, dírale libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Aquí tu pueblo está quemando! ¡Aquí tu pueblo está quemando! ¡Aquí tu pueblo está quemando! ¡Se llena, se llena, se llena! ¡Se llena, se llena, se llena! ¡Se llena, se llena, se llena! ¡Ahí está el juego! 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 ¡Ahí está el juego entregarse mi hermano del vino celestial del vino celestial y los celestial si en tu juro si en tu juro si en tu juro ay 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 ¡ahí está el poder de Río va! La vueltita de la victoria La vueltita de la victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Aquí se siente presencia de mi Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Bienvenido, Espíritu Santo. Me enviáate este de Dios. Dino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. de nuevo el juego el juego el juego el juego el juego Cinto rey 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 Prepara de a цвет Prepara de a Geez Precime ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Reciba! 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 ¡Qué lindo se siente el juego de mi Dios! ¡Reciba! 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 ¡Deciba! ¡Reciba! ¡Deciba! 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 ¡Deci ¡Machare! 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 Siento el fuego, 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 siento el por allá, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios. Dios les bendiga hoy y siempre, y pase lo que pase, sigamos siempre adelante, solo adelante, porque solo en Cristo, somos malos en mis cortes, y esta es la base para la gente de Fuego.